Me di cuenta que no puedo sacarte de mi cabeza los días Se hace largo si me acuerdo de ti Y aunque tenga la mitad del corazón Como una piedra te extraño Cada día mucho más que el anterior ¿Dónde estás? Cariño, ven acá Que yo no soy nada sin tu beso Me cuenta respirar Tus fantasmas no se van acá Tal vez seré una historia archivada En la biblioteca de tu corazón Extraño tu extraña forma de reír Por las mañanas y la fuerza que tenías Cuando todo andaba mal Agradezco tu presencia No te pido que me entiendas Pasarás O te busco mi huracán Lleva tu nombre en su andar Cariño, ven acá Que no soy lo mismo que fui antes Me cuesta respirar Me cuesta respirar Si me sumerjo Me quiero ganar O tal vez seré una historia archivada En la biblioteca de tu corazón O tal vez seré una historia archivada En la biblioteca de tu corazón Me cuesta respirar O tal vez seré una historia archivada O tal vez seré una historia archivada ¿Dónde estás, cariño? Ven acá Que yo no soy nada sin tus besos Me cuesta respirar Tus fantasmas no se van de acá O tal vez sería una historia archivada En la biblioteca de tu corazón ¿Dónde estás, cariño? Ven acá Que yo no soy lo mismo que fui antes Me cuesta respirar Si me sumerjo no me quiero ganar Apareceré una historia archivada En la biblioteca de tu corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño? Ven acá ¿Dónde estás, cariño? Ven acá